El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy Si dormida tú te encuentras todavía Ya despierta pa' que escuches mi canción Solo vengo acompañado de mis cuates Que te brindan su amistad igual que yo Desvelados y violentos los mariachis Piden algo pa' que entrenos en calor ¡Órale, viene la porra! ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim! ¡Bom! ¡Bom! ¡A la del santo! ¡A la del santo! ¡Ra, ra, ra! Por favor prende la luz, nada te cuesta Que te quiero dedicar otra canción Ya nos anda porque nos abra la puerta Y nos brindes una copa de licor Es tu santo y a cantarte hemos venido Nos escucha muy atento el velador Te suplico, te lo ruego, te lo pido Nos invites a pasar al comedor Y no venimos a gorrear, ¿eh? ¡Órale! ¡Miren! ¡No le hagan caso! ¡Déjenme seguirle! ¡No le hagan caso! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo que se vaya! Varias veces ha pasado la patrulla Y nos ponen muy difícil situación Si nos llevan para el bote es culpa tuya Por no hacernos una fiel invitación Yo te juro que a la gorra no venimos Ni tampoco a recibir tu ingratitud Pero es triste que llegamos y nos juinos Sin echarnos una copa a tu salud De tanto cantar y cantar Ya me duele la garganta Porque aquí nos saben dar Nuestra agüita que acaranta ¡Órale! ¡Mira, mira! Ya se ve la lucecita ahí arriba Se prendieron ya las luces mis patachos La del santo no soy yo y se levantó Estén listos pa' correrse a vientan agua U otro líquido que manche nuestro honor Pero miren que las puertas ya se abrieron Entre santos peregrinos, por favor Y al unísono gritemos ¡Viva, viva! Y tres porras por el santo que es el Dios ¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim, bom, bam! ¡La del santo! ¡La del santo! ¡La, ra, ra! ¡Órale, por acá, pasen por acá! ¡Valentos! En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora sí, señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita Que ya ha pasado mi amor Amapolita dorada De los llanos de Tepic Si no estás enamorada Enamorate de mí Despierta, mi bien, despierta Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió ¿Qué es la buena actividad?